Directos y sin rodeos saben que el empleo es lo que más preocupa y por ahí han comenzado en Izquierda Unidad. Ellos quieren gestionar y proponer convenios de colaboración con otras instituciones públicas y privadas, informar y gestionar sobre accesos a subvenciones, fondos y líneas de créditos para la generación del tejido productivo, economía social y creación de empleo. Sus propuestas de empleo la dividen en programas de desarrollo agrícola, empresarial, turismo, comercio, pesca, hacienda y gestión de ingresos. Dentro de estos apartados, los principales puntos de su programa de empleo pasan por la calidad, una oficina municipal de empleo como centro de formación, reciclaje y asesoramiento y orientación sociolaboral. Quieren un funcionamiento real del Consejo Local Agrario con representación de organizaciones agrarias, consumidores, cooperativas, agrícolas y sindicatos. Activarían un plan estratégico local agrícola. En cuanto al desarrollo empresarial, Izquierda Unida promete, entre otros puntos, el apoyo a las cooperativas de trabajo asociado o promover las escuelas-talleres de empleo. Con su programa de turismo, quieren potenciar la marca Costa de Almería, trabajando conjuntamente con el resto de municipios almerienses. Formación del personal en el idioma alemán, inglés, francés o kioscos de información turística en las zonas de mayor afluencia. Hacienda, Pesca y Gestión de Ingresos completan su programa de empleo que se puede presenciar en su web www.iualmeria.org.